anda anda mira que tenemos aquí mi romero está echando flores estaba un poco muerto últimamente y se está recuperando poco a poco estaba prácticamente un palo cuando lo encontré entre las trigueras creí que era mala hierba y esta flor que no sé no sé cómo se llamará la plantó mi madre los misperos echando flores por fin pero esto sí que no lo había visto yo nunca los manzanos los manzanos en pleno octubre en flor y tú qué haces aquí qué hace aquí pascual qué qué me dices tú y tú viene a pegarme pulga es que viene a pegarme pulga y tú también es venís todos a pegarme pulga y tú a la carretera no te no te me vaya a la carretera ven para acá que tú tú eres muy suicida y esta mata que está infectadita de triguera son un coñazo quitarla la verdad y mi rosal lleno de flores y estaba un poco muerto está este último verano pero poco a poco anda todavía queda nipomea hay la lavanda por supuesto qué bonita esta sí que estaba a punto de morirse y esto es así la hierba bluiza que la huele huele como como a limón no todo iban a ser de gracias con la riada porque mira que árbol nos dejó que ha crecido rapidísimo un melocotonero y muchas cañas también y hay una flor la verdad muy bonita que parecida a la delfa prácticamente igual que la delfa o sea la de la misma especie y que este baladre de aquí y que huele para comérselo y aquí tenemos dos aljibe no sé cuál es más vieja de las dos esto está de hace bastante ahí tiene el candado echado este antes era nuestro suministro de agua lo mismo se esconde aquí una bruja la verdad es que esto es un primor como la hemos plantado yo no sé que hemos dicho que ha salido están saliendo preciosa los no sé ya ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!